señores muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre bueno definitivamente los demócratas la izquierda de los eeuu han buscado de todas las maneras para quedarse en el poder en esta ocasión como saben que este señor que está ahorita de presidente no va a continuar por su estado de salud por diferentes cosas que le están ocurriendo pues están tratando ya de postular a una nueva candidata y esa candidata es precisamente la señora hillary clinton que tanto daño le pudo haber hecho a los eeuu si hubiese ganado frente a nuestro titán patriota donald trump definitivamente esta señora está mostrándose mucho en redes sociales mucho en la televisión de los eeuu dicen que puede llegar a ser la próxima candidata presidencial pero pues esperemos que eso no ocurra obviamente estamos todos de acuerdo con que la llegada de donald trump sería la mejor opción para los eeuu ya falta poco ya falta poco así de que no te pierdas nuestra siguiente información últimas noticias de los eeuu robert f kennedy jr ha dicho que estamos enfrentando un grave peligro para la humanidad que nunca se ha visto antes de qué se tratan estas declaraciones ya les vamos a dar más detalles tiene que ver con unas declaraciones que dio recientemente robert f kennedy jr un abogado una activista ambiental estadounidense escritor autor de algunos libros que han resultado bastante polémicos quien es hijo de robert f kennedy y por supuesto sobrino del expresidente john kennedy pues bien amigos vamos a conversar con ustedes sobre unas declaraciones que dio durante una entrevista realizada por el periodista de investigación y creador del informe corvette james corvette pues bien durante esta conversación que sostuvieron ambos estadounidenses se señalaba que se está llegando amigos en estos momentos al punto más peligroso para la libertad humana que jamás se haya visto y además ha señalado que es algo inédito en la historia de la humanidad dijo el periodista que estamos ante la creación de un estado de bioseguridad que debilitará todos los principios de la justicia occidental tal como se conocen esta fue la introducción a esta a esta conversación entre ambos estadounidenses sin embargo a esto en kennedy respondió que estamos un poco más allá de lo que el periodista consideraba y que lo que estamos en estos momentos es luchando por nuestras vidas estamos dijo en un periodo histórico para la humanidad que nunca hemos visto antes dijo además que la ambición del estado totalitario es controlar no sólo la conducta la expresión sino también hasta el pensamiento de las personas y además por primera vez en la historia se está viendo que debido a la revolución tecnológica esto es posible realmente se está viendo una capacidad de controlar todos los aspectos de la expresión humana incluso el pensamiento algo que no tiene precedentes además kennedy destacó por ejemplo que bill gates se jacta de que podrá ser capaz de vigilar con sus 60.000 satélites cada centímetro de nuestras existencias las 24 horas del día y además amigos también hay anuncios de que el gobierno chino cuenta con tecnología capaz de desplegar un vasto sistema de reconocimiento facial que incluso dice ser capaz de leer la culpabilidad en el rostro de las personas de tal manera que lo que él está calificando es algo así como unas fuerzas apocalípticas ha dicho que nos encontramos frente a un escenario decisivo y que toca ganar estas luchas ustedes amigos que opinan sobre estas declaraciones por favor no olviden dejar sus comentarios muchísimas gracias por acompañarnos